¿Qué es la Provincia de la Provincia? ¿Qué es la Provincia de la Provincia de la Provincia? ¿Qué es la Provincia de 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 la Provincia? ¿Situación de la agricultura hoy en Santa Fe haciendo foco en lo que está ocurriendo con la chicharrita y el maíz? Sí, este evento de maizar, bueno, lo que nos ha sucedido, el golpe que nos dimos todos con el espiroplasma, bueno, genera lecciones, nosotros estamos muy activamente con programas provinciales, con un esquema provincial dentro de la coprovesa, la Comisión de Protección Vegetal, y estamos con Nación trabajando mucho el tema, hemos tenido reunión en Rafaela un mes atrás y el lunes pasado tuvimos Consejo Federal Agropecuario, Región Pampiano, donde tratamos el tema. A ver, estamos en una etapa muy disruptiva en Argentina, en un momento mundial global muy especial, estas cosas disruptivas también nos hacen poner en foco qué cosas no podemos descuidar y estos eventos también nos permiten poner en foco qué cosas podemos generar para enriquecer el modelo de desarrollo agropecuario, de cómo aprovechamos las energías, la biomasa, cómo la transformamos, qué cosas podemos hacer a escala provincial, qué cosas a escala regional, ahí estamos con la región centro, ustedes saben muy activamente, con Córdoba y Entre Ríos pensando cosas en común, tenemos desafíos en común, pero también tenemos desafíos en común como región litoral, ahí obviamente la columna vertebral es la hidrovía, bueno, repensar la matriz productiva y repensar la matriz logística son los grandes desafíos que tenemos a nivel país, nosotros como provincia, por el protagonismo que tenemos en el aspecto productivo y en el tramado logístico, por ser provincia de paso, estar atravesada por río, por tener los puertos, etcétera, bueno, tenemos que liderar si se quiere o ser protagonista en esas agendas, es un poco el rol que tenemos estos 4 años. Con relación al tema maquinaria agrícola, en las últimas horas ha habido una manifiesta preocupación de la maquinaria local, sobre todo por la coyuntura económica, ¿ustedes cómo lo están atravesando en Santa Fe? Nos pega de lleno, de hecho la reunión de región centro deliberadamente la hicimos en Amstrom, que es un poco el clúster nuestro que está ahí, para visibilizar lo que implica, obviamente fueran condimentos macro como en toda la industria en general, régimen de importación, la demanda retraída, o sea, venimos de 3 años de sequía, que ha afectado realmente la posibilidad y además la poca posibilidad de financiamiento para adquirir maquinaria, han afectado y han desinflado un poco el mercado interno, la demanda, la estamos trabajando, de hecho Santa Fe ha jugado fuerte con programas de financiamiento para adquisición de maquinaria agrícola Santa Fecina, que la lanzamos en Expo Agro, la continuamos estos meses y la vamos a relanzar en Agroactiva, o sea, estamos jugando fuerte, porque entendemos que también se viene un momento interesante, donde sería muy desafortunado que los productores no inviertan en maquinaria, porque parte de la ineficiencia, bueno, inclusive se ha visto también, con la misma chicharrita nos vislumbra que si no ajustamos, a veces, con más de la maquinaria también generamos problemas sanitarios, entonces la verdad que, nada, es agenda nuestra, una potencia que tiene Santa Fe, uno de los clúster, nosotros hemos identificado distintas cadenas, le queremos dar competitividad a esas cadenas de valor, la maquinaria agrícola es una de ellas y estamos trabajando fuertemente con la Secretaría de Industria. Una más, por favor, estamos en vivo en el noticiero de Chacra TV, situación de la industria frigorífica, conversamos con algunos referentes que nos decían que algunas plantas en los meses anteriores tuvieron que sacar el pie del acelerador, el consumo interno está frenado por razones que todos conocemos, avanza la exportación, ¿cómo está Santa Fe al respecto? La estamos padeciendo, tenemos reuniones, hemos tenido reuniones con la cámara frigorífica y estamos en conversaciones, tenemos mucha expectativa con las carnes en general, lo que se viene para porcinos aviar, van a ser programas nuestros, es interesante lo que está haciendo, lo que se ha hecho a nivel cancillería con el mercado chino, es interesante, con el coyer mismo, o sea, la verdad que la agenda global es interesante, hoy esa transición de salir a jugar y ganar esos mercados globales, lleva tiempo en un contexto donde la demanda está depreciada justamente por cuestiones de poder adquisitivo, entendemos que es una cuestión de coyuntura, pero bueno, en el mientras tanto tenemos que lograr que no se caigan ni fuentes laborales ni las propias industrias, así que estamos acompañándolos ahí también, muy de cerca, entendemos que es coyuntural, tenemos muchas expectativas, bueno, hay que seguir el día a día. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.